Muy buenas a todos, hoy les traigo un vídeo en el que voy a introducir el entorno de desarrollo integrado que vamos a utilizar para estos tutoriales, que va a ser el STM32 Cube IDE Ok, Cube como Cube o como quieran llamarlo, pero bueno Básicamente, un entorno de desarrollo integrado es básicamente un editor de texto con una serie de funcionalidades que nos permiten programar un poco más rápido, facilitar algunas tareas y además permiten por ejemplo tener la configuración de muchos micros y demás de manera fácil Depende del que estemos usando puede variar más o menos El que vamos a usar es uno muy nuevo que acaba de sacar ST Es más, ha salido hace menos de un mes si mal no recuerdo Yo prácticamente no lo he usado Siempre he usado otros IDEs de ST que son anteriores y de otras marcas La cuestión es que al final todos los entornos de desarrollo integrados para sistemas embebidos más o menos se parecen Ok, si vamos a microcontroladores más o menos se parecen Es más, muchos de ellos están basados en plataformas como Eclipse que son entornos de desarrollo para programación, no solo en C sino por ejemplo muchos de ellos son en Java como puede ser el Eclipse que es el que está basado, este que vamos a usar o pueden ser por ejemplo basados en NetBeans como por ejemplo utiliza Microchip Luego me parece que Texas Instruments, no sé si ahora está usando también el de NetBeans o Eclipse u otro parecido Luego hay muchos que están basados en por ejemplo el que antes era de ST que bueno, que compró ST después que antes no lo era que es el de Atolic que se llama True Studio también está basado en Eclipse Hay muchos basados en Eclipse Entonces se parecen un poco bueno, se parecen bastante en muchas cosas Luego las configuraciones concretas pueden variar un poco pero más o menos la mecánica es más o menos la misma Así que aprendiendo con este vamos a aprender a usar prácticamente cualquiera con más o menos tiempo nos vamos a adaptar ¿Ok? En cualquier caso todos se pueden hacer una idea mirando a este Así que bueno, vamos al grano que es, voy a mostrarles el programa Es interesante por ejemplo tener esto del HAL porque para aquellos que les interese podrán, con lo que les voy a decir hoy podrán intentar hacer que la placa que vamos a usar parpadee un LED A ver quiénes de ustedes lo consiguen lo dejen en la descripción Obviamente aquellos que no lo he hecho nunca porque si ya han usado esto pues no tiene ningún mérito pero bueno Para abrirlo simplemente pues vamos al icono donde lo hayamos instalado en nuestro sistema operativo en mi caso simplemente le escribo y ya está si no vamos a inicio, lo que sea Bueno, en este caso nos dice dónde queremos tener nuestro workspace nuestro workspace o espacio de trabajo básicamente es un sitio una carpeta donde se va a guardar una serie de archivos de configuración de cómo tenemos configurado el ID para que cuando se abra pues más o menos se mantenga esta carpeta la podemos tener donde queramos incluso en un disco duro externo y simplemente cuando carguemos pues la cargamos o le decimos que queremos este para siempre y siempre que carguemos pues usará esta carpeta pero bueno yo lo voy a dejar así y ya está le damos a Launch ok y bueno esto es lo que nos va a salir básicamente esto es el entorno de Eclipse de hecho si vamos aquí y le damos como pueden ver pone Eclipse Marketplace a ver si aquí me sale bueno esto es el símbolo de Eclipse como pueden ver o Eclipse como lo quieran llamar pues básicamente es un entorno de desarrollo basado en Java que sirve para programar en muchos lenguajes y bueno es una plataforma básicamente entonces aquí ya nos sale un poco si queremos por ejemplo leer documentación sobre el STM32CubeID que es el que vamos a usar si quiere alguien verlo pues aquí tienen documentación que les invito a leer si si por ejemplo han usado el System Workbench por STM32 pues aquí tienen una guía de migración o lo que sea y bueno otra cosa que es interesante es que este digamos incluye dos cosas antes STD tenía el entorno de desarrollo y luego tenía una herramienta que se llamaba Cube STM32Cube sin el IDE que básicamente nos permite configurar los micros de manera visual una configuración inicial de manera sencilla este lo tiene ya integrado y ya lo vamos a ver entonces si queremos empezar un proyecto simplemente le damos a Start New Project y a ver si no me deja mal ahora nos dicen Target Selector que es donde vamos a elegir el micro que queremos usar ok entonces la primera vez que lo usemos va a querer descargarse pues los archivos de todos los micros que tienen como pueden ver ahora y una vez que elijamos una familia nos va a decir de descargar todo el firmware para esa familia ok así que si les sale esto pues simplemente esperan a que se descargue y ya está dependiendo de la familia pueden ser muchos megas o no ok entonces aquí tenemos la opción de elegir el micro que vamos a usar como pueden ver esto no se parece en nada a Arduino en cuanto a variedad ok aquí pueden ver la cantidad de micros que tenemos con diferentes empaquetados diferentes flash tamaños de flash diferentes tamaños de RAM diferente cantidad de entradas y salidas diferente frecuencia de funcionamiento luego esto es para gráficos y demás que bueno no me voy a meter en eso ahora pero bueno si queremos elegir un micro podemos poner el nombre aquí directamente o podemos filtrar por ejemplo queremos un Cortex M0 Plus por ejemplo entonces ya nos salen los M0 Plus queremos que sea de esta serie de esta familia queremos que el precio esté para mil unidades por debajo de un dólar pues todos estos cuestan menos de ah para 10 mil unidades menos de un dólar como pueden ver ok bueno esto nos sirve para elegir en cualquier caso vamos a recetarlo todo también podemos elegir una placa concreta para esto son placas de desarrollo de ST ok hay un montón como pueden ver las núcleos estas son muy baratas por ejemplo podemos conseguir por 9 dólares 10 dólares y hay una buena variedad el que tenga esta pues que usa esta para los tutoriales y bueno más o menos adapta la configuración a su placa y ya está pero simplemente la seleccionamos aquí le damos a next y ya podemos usarla y aquí nos da un poco las características que tiene ok también podemos filtrar y demás el cross selector este es para que si tenemos por ejemplo un micro de NXP si buscamos por ejemplo un S32 a ver si tiene K144 que no voy a decir donde uso esto pero te podrán hacer una idea ni siquiera me deja los de a ver de Texas Instruments MSP430 un MSP430 pues si le damos por ejemplo a este concreto nos dice cuáles de ST son alternativas y como de acertados su configuración es a la de este por ejemplo de este micro concreto ok básicamente si tenemos otro y queremos pasarnos ST pues es una manera fácil de hacerlo en nuestro caso vamos a elegir el Cortex-M3 que teníamos que es STM32 F1-103 C8 si mal no recuerdo ok este es el que lleva el blue pill con lo cual cuando queremos usar el blue pill tenemos que elegir este micro porque aquí hasta donde yo sé no existe el blue pill no imaginaba que no le dan pues porque no es no es algo que sea digamos estándar de ST entonces debería dejarme poder poner el micro no sé por qué no me he dejado STM32 F103 C 8 le damos a next ok y ahora nos dice el nombre del proyecto y dónde lo queremos guardar en este caso lo voy a guardar aquí mismo pero ustedes después pueden ponerle un nombre e irse a en vez de use default location que sea en el workspace que habíamos creado podemos ir a browse y elegir cualquiera que queramos ok yo por ahora lo voy a dejar aquí entonces vamos a poner prueba si queremos llamarlo prueba o texto lo que queramos llamarlo vamos a llamarlo prueba por ejemplo ok yo lo voy a dejar ahí y el tipo de lenguaje si queremos C++ o C por ahora nos vamos a centrar en C si ya más adelante la gente le interesa haré algo sobre C++ pero bueno en principio para aprender con que aprendamos con C vale ya después podremos pasar a C++ pero en un principio con C++ vamos a hacer prácticamente cualquier cosa ejecutable o static library ahí no me voy a meter todavía lo dejamos como está y stm32 cube esto es si queremos un proyecto que utilicemos el stm32 para configurar el micro o que lo hagamos manualmente con lo cual le daríamos empty nosotros vamos a usar siempre stm32 cube por ahora y si hace algo más avanzado pues podemos usarlo empty le damos a finish y nos dice que este tipo de proyecto tiene asociada una ventana una perspectiva que llaman en Eclipse que se llama stm32 cube MX básicamente es para configurar el micro y le vamos a decir que sí y así nos va a abrir la perspectiva directamente para configurar el micro como pueden ver nos dice configuration tool se crea el proyecto ya les digo esto puede tardar más o menos mi PC es relativamente rápido y no tarda tanto pero esto puede tardar más porque yo sé por experiencia puede tardar bastante más bueno aquí como pueden ver tenemos el micro en sí que si se fijan en su placa verán que tienen la misma cantidad de pines y todo igual que son si mal no recuerdo 48 pines este pero bueno podemos verlo así o podemos verlo en modo sistema ok que aquí nos dice lo que estamos usando pero bueno vamos a decir que por ejemplo el pin 13 que si se fija en la placa al lado de uno del led pone pc 13 es el pin del led entonces si yo quiero configurar ese bit como salida simplemente le doy aquí y entonces elijo el tipo de pin que quiero ok esto es lo mismo que en arduino se podría decir pin set mode en este caso pues voy a ponerlo como salida y además esto nos permite también por ejemplo cambiar el tamaño el nombre puedo poner por ejemplo led con lo cual esto tendrá un nombre asociado led con lo cual será más fácil de configurar más adelante pero bueno eso ya lo veremos en el próximo video en el que les voy a mostrar como hacer un el primer hello world con stm32 pero bueno aquí como pueden ver puedo elegir lo que quiera la función que quiero que tenga por ejemplo una usart quiero que sea una dc quiero que sea lo que sea ok vamos a poner lo que queramos también podemos ir aquí y configurar por ejemplo quiero dma ok todavía no he explicado lo que es pero es direct memory access y lo iremos viendo ok esto ya será un poco más avanzado quizás lo tratemos quizás en una segunda serie de tutoriales si veo que a la gente le sigue interesando pero bueno luego hay vectores de interrupciones watchdog que ya también lo explicaré el adc podemos elegir por ejemplo ya habíamos elegido el pin 9 aquí pero podemos por ejemplo elegir el 7 el 6 y él nos lo va agregando automáticamente bueno aquí tenemos toda la configuración como pueden ver distintos tipos de cosas para cada uno de los por ejemplo si yo pongo un timer pues me dice vale quiero que sea que tenga el reloj externo el tipo de trigger el canal como pueden ver muchas más posibilidades de configuración que en un arduino ok al final en el arduino esto lo podríamos hacer con todos los periféricos de su micro pero tendríamos que ir a más bajo nivel configurarlos a mano y este por lo menos te da la herramienta para configurarlo así pero esto se puede configurar a mano también con registro y demás uno por uno esto lo que va a hacer es generarme el código que ya lo veréis voy a ponerlo así estoy poniendo un poco a lo loco pongamos que quiero tener una UART entonces le digo que es una asíncrona quiero que no tenga control de flujo y que quiero que vaya a 115.200 o a 9.600 porque a la gente de Arduino le gusta mucho el 9.600 aunque es más lento que todo pero bueno ya tenemos nuestra UART a 9.600 que está en los pines 9 y 10 esta la vamos a quitar reset state ok y luego computant tiene CRC tenemos pues para memoria de FAT y podemos poner un freeRTOS que esto es básicamente un sistema operativo embebido que ya se los mostraré más adelante ya esto sería para algo más avanzado ok pero si vamos de la A a la Z podemos ver lo que tenemos configurado y si vamos aquí a system view ahora ya nos salen las cosas que tenemos entonces podemos ir cambiarlas una por una al pin si es analógico ok si queremos ponerle una etiqueta por ejemplo pin temperatura voy a ponerle algo temperatura lo he escrito bien ok y básicamente ya con esto pues configuramos hacemos la configuración inicial del micro otra cosa importante esto lo veremos más adelante por ahora lo vamos a dejar estándar pero esto es digamos como decir esto vamos a decir que la arquitectura del reloj interno o de los relojes internos del STM32 si se fijan en la placa tenemos dos cristales uno metálico que es el de 8 MHz que lo podemos ver y otro que parece como cerámico que bueno que lo que tiene son cuarzo los dos dentro que es de 32 KHz ok 32 no me acuerdo cuánto 768 o algo así que son que es el típico que se utiliza para un reloj de real time de tiempo real digamos por llamarlo de alguna manera es para llevar la hora básicamente ok bueno aquí pues podemos configurar el reloj y decirle vale pues quiero ir a 60 MHz le doy que sí y dependiendo de cómo tengo configurado pues me puede dar un error y me dice oye no puedo generarte eso porque la configuración que has puesto aquí no te lo va a permitir ok eso hay que mirarlo y saberlo bueno ok vamos a decir que lo resuelvas automáticamente y me dice que bueno que me va a sacar por el MSO 30 MHz pero está corriendo el micro a 60 MHz y aquí tenemos todas las fuentes de reloj por ejemplo para algunos periféricos utilizan el APB1 otros periféricos utilizan el APB2 y bueno no me voy a meter con esto ahora vamos a dejarlo como estaba y por ahora esto nos va a sobrar va a 8 MHz pero es suficiente para todo lo que vamos a hacer casi todo y si no pues ya les mostraré cómo configurar esto pero esto creo que lo voy a dejar para un tutorial más avanzado porque ahora lo que quiero es que se aprenda a cómo funciona la programación y demás ignorando cómo funciona el micro internamente luego si veo que a la gente le interesa haré algo ya explicando paso a paso la arquitectura de ARM y de este micro en concreto ok luego aquí en Project Manager pues podemos decirle el tipo de estructura si queremos avanzada si queremos básica bueno no me voy a meter en eso ahora por ahora el nombre el Toolchain Generation bueno el linker el tamaño del hip esto es una parte de la memoria que ya de eso ya les digo que eso es avanzado con lo cual eso no lo vamos a tocar todavía y el tipo de firmware que si no lo tenemos yo por ejemplo creo que lo tengo ya descargado este si no cuando le demos a crear el proyecto lo va a descargar ok y esto de Tools nos permite ver por ejemplo entre otras cosas el consumo yo puedo decirle tengo el ADC1 y el ADC2 puesto estoy alimentado por batería estoy funcionando a 4 MHz durante tanto tiempo no sé qué y me dice que son 3,19 mAh entonces nos dice el consumo y le digo vale eso lo estoy durante un tiempo y luego el resto del tiempo estoy en Sleep y no tengo nada puesto entonces tengo a 125 kHz y como estoy en Sleep pues me dice que son 950 mAh utilizando ese reloj lo pongo y entonces me dice vale pues estás un milisegundo haciendo esto no sé qué y él te calcula la media ok si se fijan la media son 2.07 mAh y la capacidad de procesamiento 2.58 de MIPS ok bueno aquí esto ya les digo más adelante podemos elegir el tipo de batería y demás como pueden ver esto es mucho más extenso que Arduino un rato pero bueno no hace falta tocar todo esto vamos a suponer que ya lo tenemos listo entonces simplemente le damos a guardar ok y me dice do you want to generate the code y le damos que sí lo que va a hacer ahora es con todo esto que les hemos dicho generarnos código entonces si nos vamos a Source ya veremos que ahora aquí va a crear una serie de cosas si vamos al Main bueno creo que ya lo ha hecho lo ha hecho bastante rápido ya les digo depende del PC esto ya lo podemos cerrar si lo queremos abrir para configurar de nuevo podemos ir aquí le damos doble clic nos dice que si abrimos la perspectiva la perspectiva es como está ordenada la ventana ok y bueno nos vuelve a abrir esto aquí tenemos todos los archivos del proyecto a diferencia de Arduino que solo tenemos uno aquí vamos a tener siempre más de uno tenemos los headers y los C los que hayan usado librerías en Arduino sabrán que eso existe que en C tenemos digamos archivos de cabecera que se llaman headers y los C ok que es donde tenemos nuestro código en C que en el header también tenemos código pero vamos donde más desarrollamos es en el C pero bueno eso ya lo iremos viendo ok y incluye por ejemplo librerías y demás y los drivers los drivers en este caso están los HAL y los CMSIS que por ahora no nos vamos a meter en ellos ok y aquí tenemos por ejemplo como he puesto el ADC como he puesto algún GPIO como he puesto un timer pues solo me va a añadir los archivos que necesito para la configuración que le había puesto ok entonces si vamos al main como pueden ver este es el archivo principal puede ser puede parecer mucho más complicado que en Arduino pero ya esto se los iré explicando básicamente aquí configura todo lo único que pasa es que en Arduino esto se hace pero no se ve ok las librerías de Arduino lo que hacen es ocultar todo esto para que sea más fácil de ver pero aquí simplemente nos dice no si vas a incluir un archivo ponlo aquí si vas a incluir un archivo privado pues ponlo aquí si vas a incluir un type dev indefine no tenemos por qué hacerle caso en todo pero está bien seguir esa metodología porque si lo hacemos así todos nuestros archivos van a tener un orden y vamos a saber ir a cada sitio y por lo general más o menos todos siguen un poco estos siempre se pueden poner los includes arriba luego se ponen los define luego se ponen x, x, y, z ok luego estos son prototipos a funciones estas son funciones que están declaradas más abajo que se llaman desde el main y cuando este es el main nuestro programa principal está aquí ok pero entonces arranca el micro configura ok hay que configurar el gpio el dma el adc eso es porque nosotros les dijimos en la configuración aquí que configurara todo esto luego aquí en el while es donde va a ocurrir todo nuestro programa ok podemos ejecutar todo nuestro programa aquí esto es como sería el loop de arduino ok lo que es el loop es este while 1 esto se ejecuta infinitamente y este main sería el setup ok aquí es donde configuramos todo lo que pasa es que aquí lo hacen con funciones que es como mejor hacerlo entonces si le damos a hold in si le hacemos control pisamos el control y damos click nos lleva a la función como pueden ver esto es mucho más potente que el entorno de desarrollo de arduino entonces aquí nos dice si está definido este micro no sé qué bueno hace una serie de configuración no voy a meter en eso y si todo va bien retorna un ok ok vale esto está en otro archivo entonces volvemos aquí y le decimos vale pues vamos a configurar el reloj si ponemos el ratón encima ya nos deja ver un poco lo que hace la función al principio pero si hacemos click como les digo antes control click nos deja ver todo lo que se hace estos básicamente están configurándose unas estructuras que después con esto se envía al hall que para eso les dije que miraran aquí aquí si buscan eso concretamente por ejemplo hall rcc con flip clock config ok le damos aquí como pueden ver ya nos sale aquí y nos dice que hace la función a ver si nos aparece ahí está pronto la tendremos esta si le damos aquí pues nos dice que hace la función cuáles son los parámetros que recibe y que hace vale entonces todas esas funciones que pone en hall están ahí en ese archivo si vamos a la configuración del adc que lo llama más adelante sé que voy muy rápido pero es que esto lo explicaré con más detalle pero esto es para que se hagan una idea por encima porque esto lo voy a tener que repetir aquí se configura en esta función el adc si le damos a este menos pues recogemos toda la función si le damos al más pues la podemos ver es decir va desde aquí hasta aquí y esto es lo que configura el adc con la configuración que le dijimos aquí en provide esto lo podríamos escribir a mano pero es más cómodo hacerlo con el cube id luego el timer la configuración del timer luego la configuración de la web entonces si yo por ejemplo venir aquí y elimino vamos a quitar por ejemplo vamos a quitarlo casi todo a ver si me deja red set configuration no quitamos todo o a lo mejor si vengo aquí ya les digo yo no he usado este como que se llama este el el stm cube id solo lo he visto por encima no lo he usado y tampoco soy el más experto en él pero vamos que todos se parecen mucho como pueden ver esta es la primera vez que hago esto con este id y lo sé hacer con lo cual simplemente lo ponemos en disable y ya lo hemos quitado aquí y vamos a quitar por ejemplo también este no este no a ver este lo vamos a dejar vamos a quitar el de mea que no sé si si no no lo tengo puesto vale entonces si yo genero ahora le doy a compilar que cuando le doy a compilar normalmente me pregunta si quiero generar el código si quisiera solo generar el código le doy aquí y me genera ese código entonces si se fijan ahora ya todo lo que tenemos del ADC y demás se ha ido no lo hace ¿por qué? porque yo le he dicho que no necesito esa configuración entonces básicamente pues me ha quitado todo bueno aparte de esto aquí podemos tener varios proyectos no es como en el Arduino que solo tenemos uno aquí podemos crear otro y tener otro entonces trabajar en uno y luego clicar en el otro y trabajar en el otro ¿ok? podemos tener todos nuestros proyectos ahí si queremos pero yo no recomiendo tener más de 3 o 4 porque normalmente eso carga bastante el IDE y puede ir más lento ¿ok? otra cosa si queremos cambiar de perspectiva por ejemplo queremos ir a MX normalmente aquí esto en casi todos los de los de no me deja así en casi todos los de de Eclipse basados en Eclipse tienen esto ¿ok? esta es la una de las perspectivas y esta es otra que no la he puesto bien pero si le damos a Windows Appearance no en Perspective y Reset Perspective lo que hace es que resetearla si yo me pongo a cambiar aquí yo que sé digamos que quiero poner esto aquí ¿ok? y después quiero digo no esto no es lo que me gusta aquí lo que me gusta abajo y luego digo ostras quiero volver a como estaba pues le doy a Windows Perspective Reset Perspective y en principio debería volver a la a la que toca dependiendo en la que esté ¿ok? ya me lo ha puesto como estaba así que nada esto es básicamente el STM32CubeID sé que me ha alargado un montón pero tienen que tener paciencia si quieren aprender esto porque esto lleva tiempo ¿ok? no es difícil pero lleva tiempo es bastante información así que nada espero que les haya gustado a ver quién es capaz de hacer que tener el el Blinky o el Hello World hecho es decir un LED el LED 13 de esta placa que se enciende y se apague cada segundo por ejemplo a ver quiénes son capaces que no lo hayan hecho antes porque no van a ganar nada con decir que lo hayan hecho y si ya lo hayan hecho antes en cualquier caso el que no lo haya hecho lo invito a que lo intente y en el próximo tutorial veremos cómo se hace así que nada denle manito arriba por favor si les gusta para que más gente vea este vídeo y yo siga haciendo estos tipos de vídeos y suscríbanse si les gusta el contenido y quieren ver más un saludo a todos y hasta la próxima